Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar Cuando el corazón cansado me deje de funcionar Cuando el corazón cansado me deje de funcionar Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Zapatea la negra Con cariño para ti, choca Que larga es la madrugada, cuánto tarda en aclarar Viene allá mi cigarrito, hermano en mi soledad Viene allá mi cigarrito, hermano en mi soledad Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Desde mi tierra linda, Tabasco con cariño para ti Tony sus teclados Una queja en la guitarra y en el aire algún cantar Y el humo ni cigarrito no sabe pa' dónde va Y el humo ni cigarrito, hermano en mi soledad Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Con saborcito tabasqueño Choca, choco, de corazón para ti con cariño Saludos para Guimanguillo, Cárdenas, Centro, Comalcalco, Paraíso, Punduacán, Alpa, Tenosique, Macuspana Y los 17 municipios de Tabasco Allá para mi gente de Veracruz De Tabasco, de Chiapas, Campeche Quintana Roo Que larga es la madrugada, cuánto tarda en aclarar Y el humo de mi cigarro, que no sabe pa' dónde va Y el humo de mi cigarro, que no sabe pa' dónde va Y a lo largo de la vida fumar, fumar y pensar Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Sueños envueltos en humos que son humo y nada más Sueños envueltos en humos que son humo y nada más